y esto pues empezamos a emitir con youtube no lo voy a emitir en youtube total de que lo ve lo veo no lo va a llegar a quien le tenga que llegar entonces lo que les quería decir para el tema de eso enfocarse en sí mismos que lo he escuchado mucho 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 se están perdiendo primero se perdieron porque andaban sin pie no andaban queriendo ganar la aprobación de mujeres hasta desconocidas solo porque son bonitas eso es una pésima idea no andaban perdidos en eso y entre más hagan eso más los van a despreciar pero lo van a tratar de ahí cambiaron una filosofía diferente y todo va por el enfocarse a sí mismos enfocarse a sí mismos enfocarse a sí mismos pero también se están perdiendo en eso porque pues es como mirarse el ombligo pues de repente dice ya me estoy enfocando a mí mismo pero ahora qué hago no sé qué hacer el detalle es a lo que se tienen que enfocar o han interpretado mal enfocarse a sí mismos a lo que tienen que enfocar es a sus logros la satisfacción viene de los logros y el nivel de satisfacción que te da lograr algo que para ti o para tu entorno era imposible a un nivel de satisfacción que no tiene ninguna comparación no es ningún placer en la vida que había conocido conozco varios que te dé una sensación como esa te da una sensación de poder cuando logras algo que tú creías que es imposible de una sensación de poder increíble entonces para los que están pensando en enfocarse a sí mismos se confundieron con eso enfocarse a sí mismos se refiere en todo caso es que aunque me voy a aplicar al gimnasio que voy a lograr al gimnasio qué voy a lograr qué límite que yo tengo voy a lograr yo ni siquiera voy al gimnasio entonces voy a lograr ir al gimnasio yo subo al gimnasio pero no le meto en tantas horas o tanto tiempo tanto esfuerzo qué límite vas a romper si no supera ningún límite tuyo entonces no lograste nada no lograste nada y no tienes satisfacción y no estás creciendo y no vas a ser atractivo y no vas a generar más billetes en el tema de los negocios qué es lo que vas a lograr hoy qué límite vas a superar hoy puede ser por cantidad de ventas por cantidad de productos por cantidad de clientes contactados por cantidad lo que tú quieras puedes usar el marcador que tú quieras pero que logres algo más la satisfacción de nosotros como hombres viene de asumir retos a lograr más porque porque cuando sumas retos generas más testosterona y la testosterona hace que te dé ganas de generar más retos entonces en este entrenamiento que yo estoy haciendo por acá en donde ando desde hace un mes al estar viviendo solo al estar enfocado a lo que estoy haciendo al estar cada vez con más retos al estar si estoy en casa siempre estoy estudiando algo como que me desarrolle más estoy enfocado en generar más logros más logros quiero quiero el siguiente logro quiero el siguiente logro lo físico quiero el siguiente logro en la salud quiero el siguiente logro los negocios quiero seguir el negocio logro en todos los ámbitos cada logro que voy teniendo me dan me dan un poco más de vea 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 y en conti y he entendido que hay cierto nivel de enfoque cierto nivel de concentración en el que te conviertes práctico te conviertes en incapaz de fracasar en el proyecto que sea te conviertes en incapaz de fracasar porque el fracaso es cuando te detienes y cuando estás trabajando de este modo cuando te estás entrenando de este modo cada adversidad que se te presenta ya lo que digo en automático hoy se presentó esto y en automático digo eso solo va a hacer que la historia sea mejor porque de todas maneras lo va a lograr entonces cada adversidad que se presenta me da gusto porque de todas maneras lo voy a lograr y va a estar más sin buena la historia hubo un día en que se nos descompusieron cuatro camionetas seguidas teníamos una se calentó la parón pues hay que jalarla con aquella se le dañó otra cosa aquella pues hay que conseguir un mecánico cuando decimos el mecánico no pues hay que cambiar estas piezas vamos a ir por las piezas se descompone esa el carro al mecánico el carro que sigue pues al mecánico otro carro fueron por las piezas cuando venían de regreso se descompone ese carro también vamos por las piezas las ponemos vamos y llegamos y me dice uno de los chavalos no oiga que mala suerte tenemos porque se nos descompusieron cuatro carros consecutivos y le dije no olvídate de la mala suerte fíjate el poder que tenemos que ni siquiera cuatro carros consecutivos nos detiene porque igual llegamos a tantísimo lo que tenemos que hacer y logramos el objetivo que vamos a lograr ni siquiera sentí que se descompusieron al contrario me dio gusto que a pesar de eso antier andábamos por allá en medio del desierto en medio de la nada se nos ponchó una llanta pues ahí vamos alcanzamos a llegar a un pueblo no había llantero pero al güey que le preguntamos nos hizo el paro le pusimos un chilillo a la llanta le echamos aire y vamonos avanzamos 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 se nos volvió a componer sabes que a ver si la de esta trae no traemos cruceta conseguimos la cruceta cambiamos la llanta nos arrancamos y cuando íbamos llegando al sigue a la siguiente a la primera ciudad veo que se nos baja la presión de la llanta se volvió a madrear la llanta digo la parchamos y se madreó entonces se nos dañaron tres llantas consecutivamente o sea a quien le pasa eso una pusimos la extra que esa nos tronaba parchamos la otra la pusimos y luego se volvió a dañar por eso no quedó bien el parche compramos una algo en el autozono se lo pusimos y la libramos y a pesar de que se nos dañaron tres llantas consecutivamente llegamos a donde teníamos que llegar y vendimos más de lo que pensábamos que íbamos a vender cumplimos el objetivo 150% cumplimos el objetivo entonces cuando las cosas cuando la primera se descompuso dije no pasa nada esto solo va a ser que la historia sea mejor cuando la segunda se descompuso me emocioné más porque la historia va a ser toda mejor cuando se descompuso por tercera vez una llanta consecutivamente en el mismo día no pasa nada y al rato nos paró saliendo de ahí nos paró íbamos rumbo a otra ciudad y nos paró un malandro pseudo tránsito y nos pide lana y la madre y no pasa nada igual la arreglamos y salimos empiezas a tener la sensación de que gracias a Dios eres incapaz de fracasar y enfocado a los logros obtienes la satisfacción y ya lo no me quiero distraer pues no me quiero distraer tal vez así que me han invitado a cotorreos o cosas así a cosas de distracción pues entonces la neta ni acepto no sé déjame ver pero no me interesa no me quiero distraer porque ya me di cuenta el otro día fui y platicé con una persona que está bien distraída del negocio tuve como tres horas tratando de convencerlo de que despierte del potencial de este lo único que pasó es que me sentí bien cansado después de eso me sentí agotado 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 me sentía y dije bueno qué pasó yo me la paso hablando con gente no me callo porque porque en estas tres horas me siento así y dije ah lo que pasa es que este vato está bien distraído y lo que yo le decía ni siquiera me entendía ni siquiera me entendía entonces yo me esforzaba más en explicarle cómo podemos transformar el negocio y crear bienestar y demás y entre más me esforzaba pues más me desgastaba entonces dije sabes que no voy a reducir mi círculo social y estoy reduciendo mi círculo social yo ya no entro conversación con personas que estén distraídas porque eso me distrae y en la medida que me distrae bajan mis resultados yo ya sentí lo que es sentirse así imparable no quiero dejar de sentir eso y estoy logrando cosas buenas no solo para mí pues sino para mi familia para las personas que me rodean para los clientes que atendemos etcétera quiero más quiero más de eso a ver pongan las cámaras yo tengo la cámara ustedes póngalas también compadre el mercado usted es el primero si no para empezar a echar fuera gente el que no ponga la cámara de cinco minutos va para afuera si tienen miedo que lo vean entonces no tienen el nivel para estar acá bien Ricardo a la reja preguntas yo si me escuchan es que tengo el ventilador si dale a ver entonces lo que está diciendo está con madre nada más yo necesito como estructura porque está yo igual me paro bien temprano me acosto bien tarde no suelto el pie del acelerador y estoy en joda pero en joda loca pero entonces yo no tengo 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 la visión a donde voy pero no tengo la estructura usted ya tiene la estructura entonces paso uno bueno paso paso número hay muchos pasos paso número uno la visión a donde vas a donde voy cuál es tu meta de manera que puedas decirla es que tengo varias o sea la voy recortando como al día en 2030 como vas a estar en 2030 sin preocuparme por el dinero ok de alguna manera si quieres no digas los números acá pero vas a llegar a tanto número de ingresos en 2030 bueno ahí te va la estructura bueno favor steven moreno segundo aviso pongan la cámara van para afuera lo que vas a hacer es que en el 2030 vas a recordar tu futuro en el 2030 tú ya lograste ese objetivo de negocios esa madre ya sucedió no hay duda de eso así eso ya sucedió en el 2030 tú ya lograste eso eso es inevitable ahora lo que tú vas lo que tú vas a hacer de aquí al 2030 es averiguar cómo lo hiciste imagínate imagínate que llegaste al cine tarde ves el final de la película y el final de la película es eso que tú quieres en el 2030 ya viste el final de la película ahora empieza la película de nuevo y del 2023 al 30 eso es lo que va a suceder no sabes cómo va a suceder pero eso va a suceder tú de aquí en adelante vas a salir a averiguar cómo le hiciste para en el 2030 lograr eso porque eso ya sucedió ok no es un plan no es una idea es algo que ya sucedió ya es una pinche realidad para ti con ese nivel de convencimiento es con el que avanzas ya sucedió en el 2030 tú ya lograste eso ahora solo vas a averiguar cómo le hiciste y quieres averiguar cada vez más cada vez más rápido como le hiciste dependiendo del nivel de enfoque que tengas es lo rápido que van a llegar los resultados si tú te distraes ahorita y te vuelves a concentrar en septiembre de aquí a septiembre no vas a lograr nada si tú te enfocas si tú te enfocas a un máximo nivel en tres días vas a lograr lo que ibas a lograr en tres meses yo acá en un mes superé los objetivos de dos sucursales de lo que lograron dos sucursales en todo un año ok en un mes ¿por qué? porque la cantidad de concentración que ellos acumularon en un año fue la misma que yo hice en un mes ¿sí? ok pregúntenme bueno estoy jugando a panador Jeque Jeque tengo una pregunta ¿qué tal Jeque? buenas noches buenas noches al grupo tres Jeques Jeque me parece que lo que tú aplicas está relacionado un poco al libro ese de piensa y va a ser rico no sé si si hace referencia porque yo he estado leyendo este libro y quería mostrarle algo que yo tengo aquí en mi cuarto que es como así como tú dices que hay que enfocarnos y hay que definir las metas entonces yo tengo establecido unas metas para este año y ahorita a ver si le volteo la cámara ya miren yo le tengo así esto aquí tengo puesto mi objetivo principal definitivo y aquí tengo afirmando quién soy yo qué es lo que voy a hacer y tengo definido así aterrizado lo que voy a hacer en este año y la cantidad la cantidad y hasta qué fecha voy a alcanzar eso y al final la firma y una frase que dice el libro que empieza el libro quien se lleva a ser rico todo lo que la mente puede conseguir y querer lo puede lograr el libro quien se lleva a ser rico es muy bueno es muy bueno a mí mi papá me lo puso en las manos cuando tenía 12 años y en ese entonces me lo aventé lo he leído como unas tres veces es muy bueno ahora yo lo que te diría es no alcanzo a leer pero no lo escribas no las escribas en futuro yo esas cosas no las veo en futuro funciona mejor cuando ya la sientes como que esa madre ya sucedió eso es inevitable cuando te lo dices de esa manera cuando te convences de que eso ya sucedió en el 2030 lo que va a pasar es que llegas tú mismo a un nivel de convencimiento y cuando lo hables y lo propongas lo sienten de otra manera y cuando se te presente una adversidad porque la mayoría que le pasa a la mayoría de las personas andan creyendo que en el futuro las cosas no van a jalar entonces salen a la calle y andan buscando cómo fue que las cosas fallaron qué fue lo que me impidió lograr lo que yo quería pero pues no se puede lograr cosas grandes entonces salen se me poncho un carro no pues ya va con razón por eso no pudimos solo confirma lo que ya querían que sucediera a las personas y al subconsciente a las personas nos encanta tener razón amamos tener razón hacemos todo lo posible hasta dormir por tener razón si alguien cree que no lo va a lograr va a ser inconscientemente todo lo posible por no lograrlo entonces el plantearlo como si ya sucedió el convencerte a ese nivel a ti mismo va a ser que tu inconsciente quiera lo quiera que haga todo para tener razón porque nos encanta tener razón otra cosa importante es que hay que desarrollar una mentalidad de abundancia desde una mentalidad de escasez vas a ir hacia una escasez si hablamos en el tema de morros si estás desde una mentalidad de escasez de que hay una morra y es bella y tiene que ser ella y tengo que conquistarla y tengo que enamorarla porque es la única es la más bonita del mundo desde esa mentalidad de escasez te va a llevar a una escasez de mujeres y ni siquiera esa vas a tener esa parte yo creo que ya la mayoría la entendió bueno pues en el tema de los negocios es exactamente lo mismo si tienes una mentalidad de escasez con el dinero vas a tener escasez por ejemplo si yo consumo cosas para llenar un vacío que traigo por dentro eso es mentalidad de escasez si yo quiero consumir comida bebida ropa de marca carros de lujo para llenar un vacío que traigo por dentro solo va a hacer que ese vacío se haga más grande aunque tenga el Ferrari la marca de lujo y la modelo que sueño porque es mentalidad de escasez mentalidad de abundancia es darte cuenta que la abundancia la traes tú todo el dinero que han hecho ustedes ha salido de ustedes ustedes son los que crean la magia porque cuando llegaron a este mundo no traían ni un peso en la bolsa no traían nada todos llegamos como nos trajo Dios al mundo lo que han generado sale de ustedes la genialidad la capacidad la idea todo sale de ustedes ustedes son los que ustedes son la abundancia en la medida en que te das cuenta de eso dejas de resistirte a la abundancia dejas de tenerle miedo a lograr cosas y entonces empiezan a suceder cada vez más fácil y lo curioso es que entre más logros económicos tienes desde la abundancia menos cosas consumes yo yo no tengo necesidad de consumir nada para sentirme bien salvo lo básico que se necesita comer tomar agua pero fuera de eso realmente no me importa yo yo de niño decía un día voy a tener la capacidad económica para comer el restaurante que se me antoje sin voltear a ver la cuenta actualmente gracias a Dios puedo hacer eso pero la verdad es que ya no me importa ir a un restaurante o unos tacos o lo que sea pues me gusta el sabor la calidad de la comida punto pero como ya estoy en una mentalidad en donde esas cosas son secundarias ya no es importante para mí que el restaurante sea de lujo lo que me importa es el sabor o que esté agradable o simplemente que se me antoje entonces eso te lleva lo mismo con la ropa de marca eso te lleva a que cada vez gastas menos en cosas para querer sentirte bien sino que desarrollas una mentalidad de abundancia en donde yo ya me siento bien yo me levanto a la mañana ya me siento bien que ocupo nada pues agua dejalo que comer no ocupo nada entonces es curioso porque tienes cada vez capacidad de gastar más pero en realidad ya no te quieres distraer con esas cosas ya no quieres fomentarte una mentalidad de escasez yo a mi hijo menor es menor de edad trae una tarjeta de crédito mía de respaldo le digo trae en tu cartera si tienes una emergencia úsala ni me preguntas si se te antoja algo me pides permiso listo entonces yo le digo hijo cuando tú vas al OXO en el OXO para ti todo es gratis porque no lo vas a pagar tú lo voy a pagar yo entonces tú con ese pedazo de plástico puedes pedir lo que sea para comer entonces en una mentalidad de abundancia lo que comas en el OXO es gratis para ti pero si tú empiezas a tener una mentalidad de escasez como todo es gratis me como tres cajas de chocolates o diez paquetes de sabritas queriendo llenar un vacío interior lo que va a pasar es que esa mentalidad de escasez te va a llevar a una escasez y te voy a retirar la tarjeta porque te vas a hacer daño comiendo todas esas chingaderas tú vas al OXO hoy es gratis lo que se te antoja pero si mantienes una mentalidad de abundancia mañana en el OXO también va a ser gratis lo que se te antoja hijo entonces ¿qué caso tiene que que quieres tú vas a agarrar tres paquetes porque son gratis mañana también va a ser gratis ya está y se come va una o dos veces a la semana una bebida y una y algo un antojo punto entonces él lo estoy entrenando en esa mentalidad de escasez las personas que tienen mentalidad de escasez vuelven en la escasez van a una empresa este tienen un hambre de llenarse un vacío interior con algo y hasta agarran algo que no les pertenece y eso los lleva a que se quedan sin jali y entonces están en más escasez vas con una mentalidad de abundancia y tú pues lo que tú ocupas no agarras nada que es tuyo porque ¿por qué lo harías? porque lo harías si lo que tú quieres es lograr no tener eso hace que te tengan confianza y entonces como un puesto un puesto de confianza una persona en esta es muy escasa te vas a un puesto de confianza en donde ganas más haciendo cada vez menos porque si pueden confiar en ti una cantidad fuerte de dinero solo con que no te lo robes ya eres un excelente empleado alguien tiene que estar pagando nómina alguien tiene que estar en almacén alguien tiene que los puestos de confianza son mejores pagados entonces una mentalidad de abundancia de no querer consumirte algo para sentirte bien te lleva a más abundancia y ya no estoy y ya no estás también buscando los placeres porque esa es una mentalidad de escasez un vacío interior que traigo una una mala opinión que tenga mía una falta de autoestima que hará la llenar con un amor un carro una cosa solo va a ser el vacío más grande el que se quiere llenar un vacío consiguiendo una mujer bonita y a lo mejor va a ir a gastarse lo que gana y más de lo que gana tratando de conseguirla es mentalidad es que te va a llevar a escasez en el tema de mujeres el compa Daniel le entiende el tema ¿qué ha pasado compa? cuando usted empezó a decirles no amiga no me interesa no me interesa no me interesa ya no me interesa llenar un vacío con una mujer más ¿qué pasa? te empiezan a gustar viene la pinche abundancia Mauricio ponga la cámara y pregúntale hola viejo este para preguntarle este en qué punto podremos darnos cuenta si es mentalidad de escasez o el ser como dicen codo porque a veces yo siento que si me paso de codo pero igual digo no pues hay cosas que no necesito o que no son tan indispensables bueno si si no gastas por ahorrar dinero eso también es mentalidad de escasez porque el que ahorra demasiado o el que es codo es porque tiene miedo de que si gasto este dinero ¿cómo lo voy a generar después? mentalidad de abundancia es cuando sabes que puedes generar dinero entonces ya no es importante consumir algo para sentirte bien pero tampoco es importante amarrarte un antojo por no gastar un peso ¿me explico? es un punto medio de equilibrio Simón ¿qué es lo que vas a hacer? vas a se te antoja algo y dices bueno se me antoja eso eso me hace bien una hamburguesa no pasa nada dos hamburguesas la neta voy a quedar bien lleno no voy a dormir no voy a estar a gusto la dejo en uno unas chelas una chela Simón dos chelas tres chelas cuatro o sea llega un número que dices si tomo más ya no me voy a sentir bien y ahí le paras el chiste es en cuanto a lo que si vas a consumir algo es para que te agregue bienestar si lo que vas a consumir te va a quitar bienestar y aún así lo consumes es porque estás tratando de llenar un vacío y si no quieres consumir de a tiro nada no porque no se te antoje sino que se te antoja pero no quieres gastar ni un peso eso es mentalidad de escasez tenía un tío que su pasión era tener una camioneta diésel y le apasionaba la mecánica entonces siempre le estaba haciendo mecánica y su enorme pasión era hacer que la camioneta gastara cada vez menos diésel y le dedicaba horas y lograba resultados increíbles llegó a la camioneta y le llegó a darle no sé 17, 18 kilómetros por litro increíble y una vez mi papá en una reunión me dijo porque mi tío siempre ese era su tema de conversación lo que había logrado en la camioneta la eficiencia y mi papá me dice mira su tío está enfocado en gastar cada menos combustible en su camioneta pero esa mentalidad de escasez porque si él invirtiera la cantidad de horas que invierte para gastar menos si las invirtiera en generar negocio no ocuparía hacer eso yo traigo una camioneta de ocho cilindros que me da cuatro kilómetros por litro pero la verdad es que no me importa porque todo mi tiempo está concentrado en cómo genero más negocio y mi negocio es tan grande que no sé ni cuánto me gasté de gasolina en el año y la concentración de mi tío estaba en ahorrar y no entonces no generaba más dinero la concentración de mi papá no estaba en ahorrar mi papá nunca ahorró lo que él era generar genero más genero más genero más genero más al momento de decir ahora voy a gastar no agarro vicios punto ya no agarres vicios y no pasa nada no agarres vicios ni de alcohol ni de comida ni de drogas ni de mujeres no agarres vicios no consumir por vicios si tomas cheve a mí me gusta la cheve y tomo cheve si tomas cheve sin que se te haga vicio lo que te vas a gastar o sea te tomas dos cuatro llegas en seis y ya si tomo más pues a lo mejor no me va a rendir mañana el jale mañana quiero lograr esto, esto y esto y ahí le paras que te gastaste no es importante y con la comida da lo mismo con la comida lo mismo con la comida a mí me gusta el sabor y me gusta la calidad entonces puedo llegar perfectamente a unos taquitos muy buenos y gastarme 100 pesos nada más y si se me toca un restaurante pues voy al restaurante pero pero no estoy tratando de sentirme bien porque es el restaurante ya no es importante para mí porque en un nivel de abundancia yo he entendido que las cosas empiezan a aparecer gratis porque va a ser ando haciendo lo que lo que trabaja a mí me gusta mi trabajo va entonces ando haciendo lo que me gusta yo no lo siento como trabajo yo siento como si anduviera de vacaciones por eso es que puedo trabajar de las 5 de la mañana a las 9 de la noche de lunes a viernes dos semanas seguidas no me canso no me canso porque siento que vivo de vacaciones y eso hace que no me puedan alcanzar o sea siento que vivo de vacaciones y en lo mismo que estás enfocado disfrutando de lo que vas logrando oye vamos para allá no me quiero distraer no me quiero distraer más voy a distraer pues aquí las gasto los gasto cuando cuando voy a ver a la familia el fin de semana cuando lo veo oye pues vamos a un buen restaurante vamos aquí allá pero fuera de eso lo que quiero es lograr yo he aprendido que la la felicidad de nosotros como hombres viene de los logros no viene del gastar y no viene de la comodidad yo siento que la comodidad es más bien un rollo femenino porque si tú ves los grandes hombres que han hecho la civilización en la que vivimos he estado estudiando a este vato Fernando de Magallanes ese vato se aventó una pinche emprendimina empresa un proyecto de darle la vuelta al mundo sin mapas sin suficiente comida les recomiendo que vean la historia está en prime o en youtube esos cabrones eran hombres no chingaderas esos vatos lograron cosas imposibles para su época imposibles para la época de nosotros si alguien con un barco como el de él sin mapas se aventara quien sabe si lograron zarparon 210 y sobrevivieron 18 nada más pero lo lograron cabrón darle la vuelta al mundo entonces cuando cuando ponen ahí en la película en la serie que van buscando el estrecho de Magallanes allá abajo de Chile cuando encuentran el océano pacífico por primera vez el nivel de satisfacción que tenían era altísimo y nadie más los estaba viendo y no habían obtenido ninguna pinche comodidad porque ven en el mismo barco miserable todavía pero la satisfacción que te da los logros es superior a cualquier comodidad y a cualquier placer estaba platicando con un chaval el otro día y me dice no yo a mis 30 años voy a tener una empresa y alguien que me la maneje y generar mi dinero y voy a estar bien a gusto en un yate en Mónaco nomás desde la computadora viendo como genero más dinero le digo chingón y eso que tiene divertido donde hay riesgo en eso porque no es que ya si yo no voy a tener riesgo me hablaba de que él su papá es un empresario entonces él lo que quiere hacer es invertir la dana del papá en CETES que le va a dar el 11% no loco el 11% este cabrón que está a un lado de ti que dudo mucho que haya terminado la prepa este vato le da la vuelta al dinero este vato compra chiles los revende y lo que compra un peso lo vende a dos o sea tres rendimientos del 100% por semana como que el 11 que es esa mamada ahora esas ambiciones de los 30 años estar sentado en un yate con viejas con poca ropa y una portátil esa madre a quien le sirve a quien le sirve a la humanidad de que nos sirve a los demás es el cabrón de Fernando de Magallanes ese cabrón hizo los pinches mapas náuticos ese cabrón le puso el nombre pacífico al océano pacífico esos cabrones cuando fueron al sur ellos eran marinos expertos que se llegan con la estrella del norte pues cuando cruzaron el ecuador dejaron de ver la estrella del norte y esos cabrones son los que hicieron el mapa y dijeron ah mira pues esas cuatro estrellas se va a llamar la cruz del sur y si lo usamos así 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 nos sirve como la estrella del norte increíble los logros la satisfacción el respeto autorrespeto admiración que tienes a ti mismo con los logros y que tienen los que te rodean lo es todo porque cuando tienes el respeto lo tienes todo volviendo al tema de morras que a algunos de ustedes les interesa mucho esa parte cada vez que tienes logros haces que te respeten y la mujer desea al hombre al que respeta no al que le agrada el que le agrada le dice amigo y le saca comidas gratis al rato que respeta es al que desea entonces no se enfoquen ni en las morras muy bien no se enfoquen en sí mismos no se pongan a verse el pinche ombligo porque no van a llegar a nadie se van a perder díganme qué chingados van a lograr hoy y mañana cuando se levanten díganse qué voy a lograr hoy cuál de mis límites voy a romper si mi límite de correr es una cuadra y mañana corre dos cuadras chingón ya rompiste uno de tus límites superaste uno de tus límites si tu límite es que no haces ni una pinche lagartija hace un año y mañana haces una superaste tus límites y esa sensación de logro que vas a tener la tienes tú por ti de eso se crea la autoestima porque aquello que logras que era un límite para ti y lo logras no necesitas que te lo reconozca ni tu mamá ni tu papá ni la morra ni otros porque tú sabes lo que a ti te costó y es de ahí donde viene la autoestima en donde las mujeres empiezan a voltear a ver y dicen oye pues qué tiene este güey en su actitud que tiene algo diferente y te empiezan a ver con brillo pues pero viene de eso viene de las cosas que lo ves ¿quién pregunta? yo me dije que yo creo que esto está aplicando la de últimamente así como con lo que estoy siempre he aplicado la de esto no se acaba hasta que yo gane así me cuesta tres de la mañana no se acaba hasta que yo gane y funciona así con satisfacción todo puteado pero con satisfacción y a final de cuentas pues si ahorita todo lo que está diciendo inspira inspira pero es eso como agarrar el paso exacto y ahí te voy a dar un ejemplo justo lo acabas de dar el ejemplo tienes cero comodidad cuando acabas a las tres de la mañana cero comodidad pero cómo te sientes muy bien tienes un nivel de bienestar altísimo aunque tengas cero comodidad ahorita estamos en una cultura de donista que nos hacen nos quieren hacer creer que lo mejor es la comodidad estar más cómodo no hacer nada bla 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 no es cierto aviéntate tres días acostado viendo Netflix te va a doler la espalda te vas a empezar a sentir depresivo te vas a poner emocional te vas a poner con dudas existenciales esa madre no sirve de nada hay un este guau es un gran maestro de fuerza mental se lo recomiendo ese canijo la primera vez que se aventó un maratón de 30 horas bad water se llama ese maratón es un maratón de 205 kilómetros en verano subes montaña bajas 205 kilómetros y hay tramos en los que llevan 45 grados de temperatura este vato se aventó el maratón en 30 horas prácticamente sin parar durante el trayecto se le fracturaron algunos huesos del pie de los que van aquí son muy dolorosos se le fracturaron por estrés de tanto sin parar el vato no se detuvo por ahí está el video se los pasé en el grupo se los paso llega al final de la meta cronometra lo revisan en el pie en el pie y tiene el pie hecho giras entonces lo entrevistan porque es la primera vez que va y llegó y le dicen oye este como le están checando el pie y oye como te sientes te siento muy bien le dicen y tú le ves la cara la expresión de la cara y el vato no está mintiendo tiene un nivel de bienestar altísimo por el ogro aunque su cuerpo te hecho giras y luego le preguntan oye este como sentiste el calor y el vato le contesta ni siquiera lo noté porque el vato iba tan enfocado en su objetivo y en el logro que ni siquiera lo notó el calor de 45 grados en una carrera de 30 kilómetros de 30 horas de 205 kilómetros entonces yo estoy trabajando estoy enfocado en mi objetivo y cuando alguien me dice oye pero como sentiste el viaje de 10 horas sentí eso pesado ni siquiera noté porque no no le pongo atención a eso y entonces ando buscando cual es el límite de lo que puedo lograr y si hay que manejar 3 horas más digo excelente va a estar mejor la historia oye hay que esperar espero no hay problema oye que se nos tronó una llanta ponemos otra ahora se tronó otra conseguimos una igual lo vamos a lograr pues y aprendes a usar las adversidades como tu combustible y como hay un chingo de adversidades en la vida tengo un chingo de combustible esa madre te hace imparable güey vi una entrevista del Andrew Tate que acaba de salir del bote que están todos meses creo lo entrevistan y le dicen oye como sentiste esta etapa este tiempo que pasaste en prisión y el vato le contesta es la mejor etapa de mi vida al estar ahí no tuve distracciones de viejas pedas carros yates no tuve distracciones me enfoqué y entendí cosas que no había entendido gracias a Dios me metieron al bote como paras un cabrón como ese a Goins lo critican güey y muchas razas se queja del hate no es que el hate y que no hagan bullying y que la madre y hasta artistas reconocidos que tienen preparación para aguantar el hate cierran su cierran su red social porque es que me estaban tirando demasiado hate y ya no lo resistí ¿saben qué hace Goins? ese cabrón agarra su cuenta y pone una grabadora va leyendo todo el hate que le tiran lo graba güey y luego se lo pone en audífonos cuando va a correr denme más dice el vato y cuando el vato siente que ya no puede que se va a caer tiene una frase que dice they don't know my son y lo que es eso es no saben quién soy no saben quién soy no saben quién soy entonces el vato va oyendo no sirves para nada eres una basura nunca vas a lograr nunca vas a lograr y va sintiendo toda la presión hacia adentro y el vato va hacia afuera no saben quién soy no saben quién soy se los voy a mostrar se los voy a mostrar ese cabrón usa como combustible el hate ese vato no es problema el hate es un pinche combustible cómo detienes un cabrón así güey cómo lo detienes cuando aprendes a usar la adversidad como combustible tú te vas a tener combustible todos los días y si logras 10 de algo pues se me hizo poco la pinche adversidad quiero ir por 15 ya logré 15 quiero 30 quiero 60 quiero no hay límites no hay ningún pinche límite y todo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo con esfuerzo no estoy realizando ningún pinche esfuerzo lo estoy haciendo con un gusto increíble por eso por eso no me pueden parar porque una persona que es muy trabajadora por eso no pueden alcanzar una persona muy trabajadora que con mucho esfuerzo haga lo que yo hago en algún momento se va a cansar güey de esfuerzo se cansa yo no lo estoy haciendo con esfuerzo yo lo estoy haciendo con gusto este es mi deporte pues este es mi pasión enfocada a los negocios y aparte hago dinero en hambre si quieren que te dicen no pues es que ponte a meditar ponte a hacer un ejercicio este de concentración para que te desarrolles como persona hazlo en el jale hazlo en el jale hazlo en el gimnasio hazlo sobre algo productivo ve y logra algo que tú creas que es imposible no te vayas por la cosa imposible mayor no el siguiente límite si tú haces una lagartija al día mañana es dos pero pasado mañana como ya existe es dos pues es tres cuatro cinco seis siete ahora lo importante yo admiro a las personas por lo que han logrado hoy si hay un cabrón que hace diez años estudió tanto se concentró tanto en algo que se ganó el premio nobel mis respetos pero si desde hace diez años no has hecho nada más que sentarte a hablar de que has hecho de que fuiste un premio nobel si pues y que eres ahora que hiciste hoy que lograste hoy si hoy logran un millón de dólares una medalla olímpica o un premio nobel excelente mañana cuando te levantes que vas a hacer hoy que vas a lograr hoy todo lo que se estanca se pudre si la gente se estanca en su éxito también se pudre entonces yo me levanto en la mañana me despierto y digo ¿qué voy a lograr hoy? oye ayer vendí muchísimo no me importa ¿qué voy a lograr hoy? oye ayer no sucedió nada no vendí nada no logré nada ya no me importa ni lo bueno me importa ni lo bueno que logré me importa ni lo malo no me desmotiva porque ya no me importa eso fue no, hoy ¿qué voy a lograr hoy? entonces empiezas a desarrar un hambre un hambre por el logro y no te importa lo que pasa ¿y ahora qué voy a lograr? oye ¿qué voy a lograr? ¿y ahora qué voy a lograr? y eso te lleva inevitablemente a crecer 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 tu autoestima crecer tu capacidad crecer tu atractivo crecer tu capacidad económica y en esta actitud de no quererte distraer te enfocas no en ti mismo te enfocas en tus logros ¿te gusta alguna muchacha? convives con ella y donde te empieza a querer tirar chantaje es manipularse y dices no, no, no espérate no, no, no me gustas me agradas pero todo ese rollo a mí me van a distraer y sabes que con permiso y se corrige y ahí te aventaste lo que indica la temachina no le hagas caso y bla, bla, bla la temachina lo que te indica es lo que tendrías que hacer desde una mentalidad de abundancia y de logro y ya no ocupas aparentar que eres un hombre exitoso porque ya lo eres el éxito es el logro progresivo de un ideal digno si cada día logras un poco más que ayer tú ya eres un hombre exitoso y eso te da el atractivo en consecuencia la cantidad de dinero que vas a producir tiene que ver con otros factores que se irán acomodando pero es inevitable es inevitable yo acá anduve andaba haciendo las prácticas profesionales un chavalo y anduvo conmigo trabajando de 5 de la mañana a la noche durante 15 días y dije ¿sabes qué? te vamos a contratar y lo contratamos y le dimos su camioneta su sueldo etcétera etcétera todas las prestaciones ni siquiera se ha graduado y no se lo estoy regalando porque a mí es un cabrón me demuestra ese nivel de compromiso ese nivel de enfoque yo sé que se va a todo a triunfar y ahora es de mi equipo porque es gente así la que quiero en mi equipo y me dice oiga pero no será problema porque yo no tengo título de abrónomo me dice porque no me lo han dado apenas pues voy saliendo de la escuela yo tampoco yo tampoco tengo título abrónomo si no importa y conozco un chingo que tiene el título de abrónomos y están distraídos platicas con ellos y lo que les preguntes de fútbol béisbol básquetbol mujeres pedes lo que sea lo saben de su negocio están distraídos están dormidos están toda la semana trabajando hablando de la peda y el sábado que están en la peda están hablando del jale ¿de qué trata? estás toda la semana no te concentras en tu trabajo por estar pensando en la peda ya crees que se abierta y dile que estás en la peda no te diviertes porque estás pensando en el jale que traes atrasado así viven y como están distraídos no avanzan nada pueden pasar cinco años diez años toda una vida yo no yo sí estoy en el jale estoy en el jale si voy a festejar festejo concentrado pues el poder está en el momento presente ¿qué puedo lograr ahorita? ¿qué puedo lograr ahorita? ¿qué puedo lograr ahorita? me levanto ¿qué es lo primero? consumir contenido que me nutra de gente que ha logrado cosas chingonas el Govins el Andrew Tech para el tema de negocios este todo el canal de Lewis Hobbs Jala Jala Joe Spensa Mario Alonso Mario Alonso Pug muy bueno se lo recomiendo la historia de Fernando de Magallanes la historia de Aníbal la historia de Julio César del emperador romano cualquiera de esos un menú y lo que ya me está nutriendo la cabeza eso ya es jale voy a cuenta porque ya estoy avanzando llevar eso te ayuda a elevar tu nivel de enfoque platicar con personas distraídas te va a distraer yo ya no estoy entrando en conversaciones con personas distraídas pura gente enfocada alguien empieza a hablar con distracciones y demás mucho gusto mucho gusto y vámonos están en otro canal no es tan mal que estén distraídos simplemente están en donde quieren estar yo no quiero estar ahí entonces el agua y el aceite no se juntan estoy hablando con ustedes y les pedí que pusieran las cámaras precisamente para ver que me estén poniendo atención porque si no me están poniendo atención yo dejo de hablar y me retiro Sebastián Ferro por cierto este no lo estoy viendo va a ser el primero que se va a ir esta llamada venga se me lo eché ya he puesto la llamada conecta esa de vuelta entonces he aprendido que cuando platico con gente que no pone atención con gente que me distraigo yo y el que sale perdiendo soy yo cuando platico con personas como ustedes que siento que me están poniendo atención eso me enfoca me sirve aunque yo sea el que ahorita está hablando aunque yo sea ahorita el que está hablando yo también estoy aprendiendo me sirve hablar con ustedes porque me están poniendo atención cuiden eso no platiquen con gente que no le está poniendo atención siguiente pregunta plaza que tenía una pregunta sobre tema sobre los negocios quisiera que me ayudes en esta parte de cómo se debe tratar a las empleadas mujeres por ejemplo yo he buscado la manera de que hagan caso lo que yo les digo pero no son mayormente no son proactivas como que no les importa y a veces hay que estar presionando para que uno haga para que ellas hagan las cosas que tienen que hacer entonces mira si regañar funcionara yo no sería mal hablado porque a mí me regañó muchas veces y de todas maneras me vale más regañar no funciona lo que tú tienes que hacer es darte cuenta que no depende de ellas depende de ti depende de tu capacidad de liderazgo no has logrado comprometerlas con el proyecto por eso no les importa si ellas están trabajando por el dinero que les vas a pagar van a tener un desempeño muy bajo lo que tú tienes que hacer es hablar con ellas influenciar de modo que sientan propio el proyecto de modo de generar compromiso si tú generas compromiso en ellas en el proyecto lo que van a hacer el trabajo porque quieren hacerlo la manera de que las cosas se hagan infaliblemente es pedirlas de modo que las personas quieran hacerlo si yo a ti si yo a ti te pido algo de modo que al pedírtelo tú sientes ganas de hacerlo lo vas a hacer aunque yo no tenga autoridad sobre ti yo no soy el jefe de ninguno de ustedes ni tengo nada que ver con sus ingresos pero si yo les pido algo tal vez por la opinión que tienen de mí tal vez porque se sienten agradecidos de que en algo les haya servido lo que les dije van a tener ganas de ayudarme con eso eso se va a hacer la autoridad formal es mucho muy limitada entonces lo que tú tienes que ver es no depende de ellas depende de ti qué es en tus capacidades de liderazgo qué tienes que desarrollar para que sepas pedir las cosas para que las hagan y es algo que se va desarrollando yo ahorita ya en un nivel hay un nivel de concentración en el que yo llego en el que las personas simplemente no me dicen que no a nada no no me dicen que no obviamente pues nunca pido nada que vaya a perjudicarlos a sí mismos pero hay un nivel de desarrollo y de concentración si estoy distraído pues no pero si estoy concentrado estoy hablando de que hasta las autoridades pues me he topado con autoridades y yo hablo y me dejan pasar como si nada me he topado con malandros y me dicen hey güeres de Sinaloa cómo vas a andar en Tamaulipos pues en Tamaulipos me he topado con malandros y cuando yo hablo con ellos no tengo problemas no hay límites eso y esos son escenarios más cabrones que personas que de algún modo tú tienes que ver con sus ingresos tienes más autoridad lo que te están reflejando ellas no es que no pongan atención es que tus habilidades de liderazgo hace falta desarrollarlas en tu estudio lo que vas a hacer a diarios escucha algo sobre liderazgo hay un canal en YouTube de BBVA aprendamos juntos buenísimo busca ahí liderazgo lo que encuentras ahí te lo recomiendo decían en la tarde en el grupo mencionaba a alguien que la mujer andaba rebelde y que tal vez tenía que ver porque a él le andaba corto de efectivo donde vos se le habían complicado anda corto de efectivo le dije no no es por eso no anda rebelde porque andas corto de efectivo y le dicen no es que si la hipergamia si tienes menos lana la mujer se te pone rebelde porque la hipergamia no no la hipergamia cuando la hipergamia se desarrolló en el cerebro humano el dinero ni siquiera existía lo que si existía era el hombre mentalmente débil y el hombre mentalmente fuerte si por falta de dinero en efectivo tú te sientes débil te pones débil la hipergamia reacciona este vato si entra en depresión y no sale a cazar tigre no va a morir de hambre entonces las mujeres nos ayudan inconscientemente y de muy mala manera por cierto pero nos ayudan a darnos cuenta si la mujer se te está poniendo rebelde quiere decir que tu mentalidad anda débil porque cuando mi mentalidad anda fuerte cuando estoy concentrado gracias a Dios me siento temporalmente inmortal siento que en Dios soy todopoderoso en ese nivel de concentración en ese nivel de confianza la mujer se pone amorosa dócil complaciente se pone super femenina porque su hipergamia reacciona su hipergamia le dice este si es un hombre no lo sueltes que te haga una cría es su hipergamia la que hace esto entonces si la mujer se le pone rebelde no se no es que no que gacha que se pone rebelde conmigo porque no traigo lana no no te hagas la víctima güey no te hagas la víctima solo te está avisando que tu es una actitud mental débil y que bueno que te lo avisen porque el problema no es que traigas una actitud mental débil dos días el problema es que duras hace un año o digo 20 años Ricardo échale sí o sea entonces resumiendo debería tratar de la misma manera en la que se trata una pareja tratar a las a las a las empleadas en relación a liderazgo totalmente totalmente diferente en la dinámica de pareja va mucho desafiar la dinámica de pareja es exclusivamente cuando tú quieres enamorar a una mujer la vas a desafiar la vas a poner a hacer cosas la vas a le vas a poner pruebas de orgullo eso es para la dinámica de pareja en el negocio más bien es tratar con el respeto con el que tratarías a tus tías sí y vas a ser atento y vas a ser amable y vas a ser servicial y vas a hacer todas esas cosas que hacen que las mujeres no te vean atractivo sino que te vean como un amigo o sea vas a todo lo que sirve para que te frenzoneen lo vas a hacer con tu equipo de trabajo para que te frenzoneen y se sientan en confianza contigo el tema de la dinámica de pareja es nomás para enamorar a la mujer prueba de orgullo pedirle que haga cosas con ti procurar que reniegue si hace drama que haga más drama pero eso es para tu pareja para que generarle deseo y apego hacia ti en el tema de trabajo al contrario tienes que con el respeto como si fueran tus tías que te frenzoneen machín que te como dice el que te frenzoneen a que te van no a la zona amigo a la zona hermano así que llegue el punto en que tu compañera de trabajo te ve con la admiración como un hermano con la confianza de un hermano y con esa confianza te va a decir sabes que acabo se me hace que cometí un error y en la confianza que tengo te lo digo para ver si lo resolvemos juntos porque si te tienen miedo y cometen un error lo van a ocultar y para cuando te des cuenta va a ser un problema que va a salir carísimo Sebastián pregunte García Fabricio primera advertencia no lo veo Hazel pregunte échale eso que mencionas es que lo buscan a uno para ayudar fíjese que a mi me ha pasado mucho pero con con los vatos en mi jale y bueno no sé si sea porque no lo supe llevar no sé pero llegó un punto en donde ya me molestaba demasiado porque pues todos los problemas yo era que tenía que dar la cara y eso y mejor decidí de salirme de cambiar ahí entonces ahí usted cómo ve qué me puede decir sobre eso mira lo que pasa es que hay un equilibrio te fuiste del equilibrio yo estoy dispuesto a ayudar a todo el que pueda ayudar con mucho gusto y aunque no represente un beneficio para mí pero hay un precio y el precio es respeto entre más ayudo más me respetan si me faltan al respeto entonces no ayudo porque el respeto no les cuesta dinero voy a ayudar mientras se me respete y entre más se me respete más ayudo porque si no puedes caer en una escena de que te piden cosas ah mira este todo hace y te empiezan a ver como el tonto que todo ayuda aunque no le cueste nada aunque él sale perjudicado te faltan el respeto y si sigues eso lo que sigues pues eso es abuso entonces mientras te den respeto si no te dan respeto entonces no ayudas yo sé que una pregunta pero por las malas nada Sebastián dísele por ejemplo estoy saliendo con una mujer sumamente encantadora sumamente encantadora y ya quisiera pasar al paso de pedirle que sea mi novia no sé si se acuerda yo mandé un mensaje ahí de cómo pedirle y usted me dijo para qué quiero que seas mi novia si soy tu dueño ¿se acuerda? mira a lo mismo una vez que ella se sienta tu novia ella se va a sentir con ciertos derechos porque es la novia ¿sí? y la paradoja es que entre con más derechos se sienten menos encantadoras tienden a ser porque al sentirse a las personas sentirse con más derechos son menos menos capaces de sentir agradecimiento ¿cuál es tu nacionalidad? ecuatoriano muy bien ¿tú estás agradecido porque te hayan dado la nacionalidad ecuatoriano? no no porque naciste ahí es tu derecho ¿sí? claro pero si le preguntas a un emigrante no sé sirio ucraniano ruso que escapó de su país por un tema de violencia y logró Ecuador llegó de ilegal y por fin logró la nacionalidad el vato va a estar más que agradecido porque ese país lo recibió lo acogió le dio la nacionalidad porque no era un derecho aquello a lo que sentimos nos sentimos con derecho no somos capaces es difícil ser agradecidos entonces esta muchacha con la que andas que actualmente no es tu novia no se siente con el derecho de ser la novia va a estar más agradecida que cuando lo sea y lo mismo sucede cuando las calas al nivel esposa no estoy diciendo que no lo hagan solo les estoy diciendo lo que va a suceder para que sepan manejarlo entonces no no lo que más te conviene para que ella se enamore más es que avances en la relación a lo que quisieras hacer con una novia que lo avances con ella sin pedírselo y si ella se atreve a hacer cada vez más cosas contigo como si fuera su novio sin que sea su novio para ella eso va a ser una inversión emocional que va a hacer que se enamore más y si en un momento dado ella suelta su orgullo al grado de decirte sabes que oye pero pues es que yo quiero que seamos novios quiero que seamos novios ahí le dices pues si ya lo somos o si seamos novios pero que hagas que ella te lo pida no tú a ella y por ejemplo ella ya me lo ha pedido varias veces no pero que somos yo le he dicho no tienes que ser alguien muy especial en mi vida para yo pedirte ser mi novio y todo eso perfecto manteniendo porque recién íbamos un mes dos meses así pero yo ya decidí de que con ella quiero pasar o sea sí la próxima vez que te diga que si cuando van a ser novios le dices no es que tú eres mía tú me perteneces y si quieres también somos novios pero yo soy tu dueño entra en ese juego yo soy tu dueño y cuando le digas yo soy tu dueño vas a ver como en su carita va a ver un brillo en los ojos y la pupila se le va a dilatar un poquito más porque es una cuestión instintiva el sentir que le pertenecen al hombre que aman es algo que les da una una realización con mujer esos tres que no tienen cámara pongan la primera advertencia la tercera advertencia la he hecho para afuera entonces es que cuando ella te lo pida la siguiente vez no es que tú eres mía también eres mi novia pero tú eres mía tú me perteneces ahora es importante que tú no te creas que ella te pertenece nadie le pertenece a nadie pero eso que le vas a decir es algo que a ella le va a agradar mucho sentir que te pertenece porque hay algo en su instinto que le va a decir si este si le perteneces a este hombre este hombre va a cuidar de ti y eso les da tranquilidad y armonía dicen supuestamente que eso viene desde las cavernas pues porque la mujer que tenía hombre que la protegiera sobrevivía y la mujer que estaba soltera pues no sobrevivía doctor Manuel ponga la cámara compa estamos la política el que no pone la cámara no pone atención el que no pone atención se va que show simón simón no es que ando bajando las cosas del carro no pues deja de ser la chingada y la baja la tuya esto no es una democracia otra pregunta Sebastián no jeque por ejemplo he aplicado todas las pruebas de orgullo que han mandado en el grupo y todas las pasas todas tranquilas por ejemplo en el punto yo vivo en un lugar donde hace mucho frío mucho frío y por ejemplo la vi con chompas y le pedí me prestas tu chompas tengo frío y si se la sacó sin ningún problema después le dije no no la quiero y saqué la mía pero estuvo o sea no ajá ya le dije no 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 la quiero yo me pongo la mía la mía está más bonita así jodiéndola y de ahí ya y ya notaste ya notaste que cada que pasa una prueba de orgullo ella ya notaste que cada que pasa una prueba de orgullo la ves con más armonía ajá más tranquila más femenina más femenina y se sienten más realizadas has notado es que su naturaleza es femenina y entre más femenina se ponen más más en armonía están más felices son lo que vas a hacer con esa mujer encantadora es cuidarla proteger proveer la medida de lo que te corresponde y ser un ejemplo de vida ser un y para ser un ejemplo de vida como hombre es un hombre que todos los días está buscando lograr algo más un ejemplo de estabilidad emocional que es algo que les aporta mucho a ellos Juan pregúnte hola es que le quería preguntar uno en qué debería enfocarse en qué logró o sea qué debería dar prioridad a uno que está empezando pues que está joven no sé a los negocios salud mentalidad a lo espiritual a usted obviamente hay que trabajar todos esos pero mentalidad la clave lo primero la base de todo la mentalidad hay personas que tienen millones de dólares y se suicidan hay personas que tienen millones de dólares y están saludables y se suicidan la mentalidad toda tu vida va a ser un reflejo de la mentalidad que tengas si tu mentalidad es fuerte tu vida entera va a ser fácil como la mía ¿por qué? en el tema de trabajo ok una mentalidad fuerte lleva a los negocios yo puedo trabajar 14 horas diarias o hasta 16 horas diarias durante 20 días seguidos y me siento de maravilla porque para mí es un deporte como puedo sentirme de maravilla al hacer eso es difícil que me alcancen no me van a alcanzar si alguien lo hace por esfuerzo a la semana pues empieza a mermar yo no pues por una mentalidad fuerte si tu mentalidad es fuerte los negocios la vida el tema de pareja todo va a ser fácil para ti o sea la vida es como una barra de mantequilla tu mentalidad es el cuchillo si el cuchillo es de papel la mantequilla es dura si el cuchillo es de acero la mantequilla es blanda la mentalidad es la clave desarrolla tu mentalidad y lo demás se va a dar para una mentalidad te sugiero Goggins David Goggins para desarrollar una mentalidad fuerte a través de actividad física para una mentalidad fuerte hacia el tema de negocios te recomiendo Andrew Tate por ejemplo jeque aportando a su idea eso es todo el mundo subestima la mente o sea creen que no tal vez no me va bien por tal cosa por cosas externas o porque no tengo dinero por no todo es la mente no 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 se puede ser se puede ser normal pero no se pueden ser las dos cosas y yo no soy normal por ejemplo se puede comprobar esto muy fácil en el deporte que cualquiera de ustedes practiquen vayan perdiendo y si ustedes se ponen no es que ya esto ya se perdió ya estamos aquí por gusto ya se acabó o sea por ejemplo estás jugando fútbol te metieron dos goles vienen ocho más pero si tú estás no dale vamos 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 me han pasado por ejemplo cosas increíbles jugando en desventaja con gente que tiene dos pies zurdos he ganado el partido pero si yo me deprimo eso tiene diez goles más vean 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 la serie de esta televisión de Fernando Magallanes y vas a ver cómo el vato con toda la adversidad del mundo en contra le decía no vamos adelante vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar vamos hablando de gente que pasó treinta días sin comer pues sin mapas en la oscuridad queriéndolo matar la propia tropa del barco y él decía no importa vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar y el vato lo logró el canijo que descubrió la ciudad de Troya la ciudad de Troya era una historia como ahorita la de la Atlántida ¿no? y un fanático dijo yo voy a encontrar la ciudad desde niño él soñaba con encontrar la ciudad de Troya ¿no? un inglés pues cuando estaba adulto ya grande consiguió comprar un mapa secreto de la ciudad de la ubicación de la ciudad de Troya compró el pinche mapa traía un nivel de entusiasmo tal un nivel de enfoque en el que motivó como yo ahorita lo estoy motivando a ustedes motivó a un grupo de personas que le dieron un dineral para ir a hacer la expedición a Turquía se topó con un gobierno corrupto que sí que no negoció broncas resolvió empezó las excavaciones por supuesto el mapa era falso lo habían estafado y no había nada ahí yo lo voy a encontrar yo lo voy a encontrar y empezó a escarbar aquí empezó a escarbar allá y alguien le dijo no pues mi abuelo dijo que una vez en tal loma había algo y vamos allá y vamos acá se acabó el dinero que le habían dado un año cero resultados se acabó el dinero consiguió que la gente trabajara sin pagar les debo fue consiguió más dinero y volvió nada 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 y como dijo Indro Montanelli en su libro que se lo recomiendo la historia de Grecia Dios ama a los tercos y por eso nos premia Dios me ama porque soy terco a los dos años encontró la ciudad de Troya a 70 kilómetros donde indicaba el mapa porque el mapa era falso pero el vato estaba en un nivel de concentración en el que era incapaz de fracasar y descubrió la ciudad ves la ves la historia de Fernando Magallanes y el vato los mapas que llevaba estaban mal hay un estrecho por donde puedes pasar hacia el océano Índico cabrón entre el océano Índico y el océano Atlántico está el océano Pacífico para ellos el océano Pacífico no existía eso lo encontraron pero él llevaba esa idea y por eso fue que lo encontró porque con Dios los atacaron los portugueses los querían matar se enfermó la gente se les acabó la comida se la motinó la gente se toparon con el invierno unas cosas increíbles que les pasaron pero en su nivel de concentración eran incapaces de fracasar apenas que lo hubieran matado si no si no no hubiera llegado entonces en ese nivel de logro ¿cómo llegas a eso? bueno ve por el siguiente logro y el siguiente logro el siguiente logro el siguiente logro y vas a llegar a desafiar lo imposible como tú lo dijiste he logrado cosas increíbles en el fútbol lo mismo te va a pasar en el negocio Daniel Martínez pregúten no se oye este primero de todo pues muchas gracias mi compa la verdad por usted y por el doctor Manuel este he sacado calificaciones que no me imaginaba nunca en mi vida sacarlas estoy en la universidad estudiando para sacar para sacar unas licencias para abrir una compañía de construcción tengo las calificaciones mejores de mis clases y pues le he puesto mucho empeño a eso gracias a ustedes por motivarme y por tratar de salir adelante pero ahora mis preguntas son de este ¿cómo puedo hacer lo que hablaba ahorita? de la novia ahora sería la esposa ¿cómo se trata de esa forma a una mujer que es tu esposa? mira ahí por un lado estás desventaja porque la esposa se siente con derecho de ser la esposa y al sentirse con derecho es más difícil para ella ser agradecida lo que tú le estés aportando en su vida si es cierto sin embargo por otro lado como ella ya recibe bastantes beneficios de ti porque ya eres su protector y su proveedor entonces es más difícil que te quieras soltar en un ejemplo muy básico un camarada que no anda por aquí este tenía un tema ahí que llegaba a trabajar y la mujer no le quería dar a cenar oye dame de cenar le volteaba la cara y simplemente no lo hacía y me dijo mira está muy fácil porque tú eres el protector y proveedor de ella ella tiene muchísimo que perder entonces solo tienes que ubicarla se lo vas a decir en un toro tranquilo sin groserías sin levantar la voz le vas a decir a ver necesito hablar contigo oye que necesito hablar contigo la sientas te sientas ya desde ahí que le dices que necesitas hablar con ella y se van a sentar te va a poner atención porque decir que pasó entonces le va a decir mira la mujer que va a vivir conmigo va a ser una mujer que sea feliz de atender mi darme cena cuando llego del trabajo me gustaría que fueras tú esa mujer pero si no quieres ser esa mujer no pasa nada ahí está la puerta va a ser otra mujer y listo después de eso va a reaccionar y va a tratar de provocarte de diferentes maneras y formas para que tú te alteres te enojes y explotes y si tú te enojas y levantas la voz entonces ella va a soltar el llanto y va a decir ves como me gritas y ya perdiste desde la culpa te va a manipular pues cuando trate de caballo simplemente no entres a la discusión dices la mujer que viva conmigo me va a atender como me gusta me gustaría que fueras tú pero no te voy a forzar tú decídelo y con eso de una manera muy amable y muy firme la vas llevando a lo que tú quieres que sea por otro lado no hay nada más masculino que mantenerte firme y amable los hombres que se ponen firmes y empiezan a gritar y vociferar y demás se están portando de una manera femenina porque están explotando hacia sus emociones la masculina decirle mira las cosas van a ser oye va a ser a mi manera o de ninguna manera como tú tú decides y a eso cuando vea que no caes en provocaciones va a reaccionar se va a poner bien femenina y compañero se está riendo está acordando de cuántas veces ha aplicado cómo ha funcionado así es al momento de que ya es tu esposa la que tiene que perder es ella tú cada día eres más exitoso tú cada día generas más tú cada día tienes una mentalidad más fuerte y a los hombres nos gustan las mujeres menores que nosotros tu rango es de 18 hasta donde estás a las mujeres les gustan los hombres desde su edad hacia arriba el rango de ella cada vez es más corto y no digo que las dejemos yo no soy andar comiendo de mujer yo la mujer me puedo quedar toda la vida sin ningún problema mientras me respete y sea encantador toda la vida no se ocupa a mí nunca me ha gustado andar comiendo de mujer no es sano eso mientras se respete chingón ya falta respeto vamos bien compa Camilo pregúntale compas buenas jeques buenas noches ¿cómo están? muy bien pues me voy a remitir al tema este de los recursos y de la ocupación y del enfoque y quisiera preguntarle por ejemplo yo ya tengo mi trabajo pero pues en cierta en cierto live del tema y también a ustedes le 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 escuché el tema del propósito entonces por ejemplo yo ya tengo mi trabajo todo eso yo ya saco los recursos de mi trabajo cuando me esfuerzo pues saco muchos más recursos de los que necesito incluso y eso va con lo que usted hablaba también al inicio del MIT y entonces en este tema del propósito de vida buscar el propósito de vida que también creo que va por ahí el tema de Juan le podemos dedicar ese tiempo a eso cuánto sería lo necesario o si definitivamente debemos es enfocarnos en una sola cosa en buscar los recursos o en buscar los recursos y hacer el propósito de vida o en el propósito de vida gracias el propósito de vida yo creo que no que no se busca porque buscar y encontrar son cosas diferentes y por estar buscando no encuentras el propósito de vida se crea no lo busques afuera de ti se crea si lo vas a buscar búscalo dentro de ti ahora hay dos verdades en la vida un día nos vamos a morir primera verdad segunda verdad antes de que eso suceda vamos a ocupar dinero y cuando nos muramos van a ocupar dinero los nuestros hay un hay personas que viven en la esquina tomando drogándose sin ayudar a nadie más bien robando el monedero la mamá o la esposa esos cabrones son desperdicio de vida y no es algo bueno para la humanidad no aportan nada y hay otros vatos que están allá en el tíbet en un monasterio sentados meditando alcanzando el nirvana y esos vatos que están haciendo por la familia que los sacó adelante que están haciendo porque alguien los alimentó de bebés alguien cuidó de ellos si no no hubieran sobrevebido que están haciendo por ellos pareciera que es el mismo nivel de egoísmo que el drogadicto que se está drogando por su propio placer de sentirse bien de meterse una droga en la esquina al lato que está meditando y han cerrado por su propio placer y su familia que todos ustedes tuvieron o tienen mamás papás hermanos mayores hermanos menores tíos alguien los ayudó pues en el propósito de vida es el bienestar de los que te rodean como de diferentes maneras pero hay que buscar el bienestar de los demás empezando por ti continuando con los tuyos y continuando por hasta los desconocidos hasta donde lo puedas hacer sin perjudicar el bienestar de los tuyos de qué forma vas a lograr eso de la forma que se te acomode mejor pero ser hombre se trata de proteger proveer y ser ejemplo de esas tres cosas vas a definir tu propósito de vida protegiéndote a ti a los tuyos proveiéndote a ti a los tuyos y siendo un ejemplo para ti a los tuyos si además de eso puedes proteger a algún que otro desconocido desconocida si además de eso puedes proveer hasta un desconocido desconocida si además de eso puedes ser un ejemplo hasta para los desconocidos de esa forma te vas a realizar como hombre dice Elon Musk yo platico y admiro a las personas que están haciendo algo por la humanidad el vato ya está en otro nivel Elon Musk él dice me presentan a alguien ok tú qué estás haciendo para que la humanidad esté mejor cuando tú ya no estés y dice el otro porque yo estoy buscando que la humanidad sea interplanetaria que haya humanos viviendo en dos planetas por si a este planeta le pasa algo que la humanidad no desaparezca tú qué estás haciendo por la humanidad ese es el tipo de cabrones que yo escucho todas las mañanas y eso me pone en el nivel cuando un canijo me dice que sus aspiraciones son a partir de los 30 años sentarse en un bote en frente de Mónaco a beber alcohol y vier viejas bichis eres un niño eres un niño porque no estás pensando en tu comunidad y eso en qué le va a servir a la humanidad porque por eso ha habido canijos que se dedican a la ciencia y se hacen pedazos la vida pero logran la penicilina o logran el primer procesador o logran una ruta comercial a las indias o logran algo para la humanidad y eso lo va a tomar felices del mundo aunque no tenga nada de comodidad entonces tu propósito de vida qué vas a hacer por los tuyos cómo lo vas a proteger proveer y ser ejemplo logrando qué límites vas a superar cada día qué límites vas a superar hoy qué límites vas a superar mañana y está bien fácil si normalmente tú te duermes hasta las 12 de la noche viendo el tiktok y hoy a las 9 o 10 apagas redes y te pones a dormir ya rompiste un límite un límite de tu propia comodidad y agárra el sabor a eso y cada vez vas a querer romper un límite más un límite más un límite más y te vas a dar cuenta tarde que temprano que no hay límites estaba viendo la historia bueno Elon Musk dice vamos a hacer SpaceX trató de contratar a los ingenieros buenos le dijeron tú estás loco no se pueden hacer cohetes reutilizables entonces no los pudo contratar los ingenieros pues no los hizo contratar como no hay ingenieros yo voy dice Elon pues yo soy el ingeniero en jefe o sea el vato de la nada se puso a desarrollar cohetes si yo fuera buen ingeniero lo hubiéramos logrado en menos intentos lo logramos en 4 intentos estaba viendo estudiando la historia de este el vete de Azteca Salinas Tiego se la recomiendo también compa dijo vamos a comprar TV Azteca de chanza sacó fiado arriesgó toda su fortuna sacó fiado compró TV Azteca y ya que agarró TV Azteca se dio que TV Azteca como buena para tratar no sirve para nada entonces pues hay que echarla a jalar y el vato se puso a construir contenidos y armar una empresa de contenidos sin tener ni idea de eso rompó sus propios límites por eso ese cabrón tiene una seguridad tan grande por todo lo que él ha logrado donde la raza le dice tú eres esto eres esto lo que le llegue de fuera no importa por lo fuerte que viene desde adentro tu propósito de vida cómo vas a lograr cómo vas a proteger a los tuos a ti a los tuyos y a tu comunidad siguiente pregunta sale pues si no hay preguntas yo 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 levanté la mano es nada más es este a ver si le capté la idea porque creo que andaba yo bueno no divagando pero la mayor parte del tiempo me caché que yo me la paso queriendo hacer para poder tener y lo que usted está diciendo es que primero hay que ser para poder hacer y el tener va a llegar solo esa es la idea el tener es inevitable el tener es un reflejo de quién eres ok entonces primero hay que ser esto que está diciendo usted de ser enfocado es ser enfocado al 100% hacer cosas que que estén en congruencia con ser enfocado y lo demás pues ya es ya es inevitable ¿no? es así el enfoque te va a llevar a lograr cosas que vas a lograr ahora que vas a lograr mañana y te levantas a mañana que voy a lograr ahora ¿qué voy a lograr ahora del tema este en el que quiero avanzar? en la en el en responder ¿qué voy a lograr ahora del tema en el que quiero avanzar? eso es lo que te da el enfoque la pregunta lo que dirige la conversación es la pregunta y la pregunta que te hace en la mañana ¿qué voy a lograr ahora en esto? eso es lo que te va a enfocar eso es lo que te va a mantener enfocado te van a ofrecer miles de distracciones de redes sociales de 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 consumir de lo que sea entre menos te distraigas más enfocado estés más rápido va a suceder Ricardo pregúteno una pregunta jeque eh con respecto a esto mismo de los negocios eh recomiendes estar enfocado en un solo modelo de negocio o se puede ir a la vez tres o dos cuál crees tú que sea la mejor manera entre menos cosas sean más enfocado vas a estar ya depende del nivel de cada quien eh Elon Musk maneja dos empresas a la vez trabaja de lunes a domingo y se mueve en un avión dos semanas dos días en cada ciudad eso es él yo te recomendaría enfócate en una cosa una sola cosa enfócate loca y obsesivamente si en tu entorno no te estás diciendo que estás trabajando como loco quiere decir que no es todavía no has llegado al nivel cuando te empiezan a decir que estás trabajando como loco ya estás a nivel correcto ahora me decía un chaval hace días sí pero es que el trabajo inteligente supera el trabajo bruto o sea una hora de trabajo inteligente supera a doce horas de trabajo bruto estamos totalmente de acuerdo si trabajan a los pendejos no van a avanzar nomás se van a cansar una hora de trabajo inteligente le gana a doce horas de trabajo bruto sí pero doce horas de trabajo inteligente nada le gana a eso Alfonso Fikmar échale no se oye pon el micrófono voy a dejar con la duda sí es lo que Alfonso va y prende su micrófono hay una frase muy famosa en el mundo de los negocios que dice trabaja el 50% del tiempo en tu empresa y el 50% del tiempo restante en la empresa que quieres que sea en 5 años qué opinas de esa frase pues son interesantes es una manera de de no perder lo que estás haciendo por lo que sigue pero yo lo hago de manera diferente yo ya sé la empresa yo ya sé en dónde voy a estar en el 2030 yo lo considero el 2030 como que es algo que ya sucedió dice yo dispensa recuerda tu futuro en el 2030 ya sucedió que logré mis metas esa madre ya sucedió ahora sólo voy a ver cómo fue que le hice aquí hasta entonces logrando día a día superar los límites romper los límites y lograr los imposibles alfonso 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 ping mar ya tiene audio no no tiene audio no va a dejar con la duda escríbalo el pizarrón y ponga el frente de la cámara bueno bueno quien más tiene dudas es alejardo camilo ah bueno bueno yo digo de pronto el propósito de vida no tanto sino de pronto o sea un objetivo que no se planteó entonces por ejemplo si no es respecto a mi carrera o a mi profesión sino es otra cosa que yo sí quiero hacer también y pues bueno también creo que va con lo que me dijo con lo que ya dijo a Daniel mentiras a quien era bueno a Ricardo que si se podía enfocar en dos cosas al tiempo entonces si yo de verdad quiero eso también me puedo dedicar a eso y también tengo que obviamente tendría que destinarle todo el tiempo necesario a las dos cosas para que funcionen las dos cosas cierto si es más de una cosa vas a dividir el enfoque entre menor sea la concentración más van a tardar los resultados cada quien sabrá lo que se concentran en algo y lo que yo les digo que se concentran en una sola cosa como si de eso dependiera su vida en ese nivel de concentración las cosas van a suceder pero bien rápido ahora si tu pasión es algo que no genera dinero piensa como eso pudiera generar dinero hay un tipo de hay como le llaman emprendedores sociales hay personas que dicen hay que ayudar a los niños pido dinero a otras empresas para que me den para ayudar a los niños y eso es muy valioso y es una labor muy noble pero eso está limitado a que los demás te den dinero el gobierno te dé dinero y hay otros que son emprendedores sociales el caso es de los emprendedores sociales es un holandés un holandés que ya tenía trabajo asegurado en Japón de programador no sé 300 mil dólares al año iba a ganar pero antes de irse a Japón a chambear como loco fue a pasar unas vacaciones a la India a Tailandia un país de esos donde hace mucho color y vegetación hay un montón de niños regados por la calle que nadie se atiende de ellos estando allá dice pues en lugar de pasármela de placeres en la playa voy a obtener una satisfacción ayudando a otros a aprender a leer lo hizo una semana dos semanas empezó a sentir una satisfacción enorme por ayudar a los claves que ya ni se presentó a trabajar con el nivel de preparación que llevaba este vato empezó a decir ok los quiero seguir ayudando como le hago y el vato empezó a crear ideas de negocio en las que por ayudar a los plebes gana dinero y como gana dinero puede ayudar a más plebes entonces ya cuando yo vi el documental el vato ya tenía siete centros de ayuda a huérfanos en tres países diferentes el vato no necesita ningún apoyo de gobierno no lo pueden o sea no lo pueden parar porque no le pide dinero a nadie educa a los plebes de cierto modo si les da educación de oficios y puso un restaurante entonces si tú vas a comer ese restaurante estás ayudando a los siguientes morros porque ahí les da trabajo y lo que gana el restaurante es para darle comer a los otros pero el restaurante no vende los precios caros y tiene una comida excelente entonces vas al restaurante porque te gusta y aparte ayudas asista al restaurante de trabajo y entre más gana dinero abre más centros abre más empresas de textiles de restaurantes y va creciendo su empresa porque es una empresa que genera utilidades es autosuficiente y va creciendo cada vez más entonces él está llevando a cabo su pasión de ayudar a los otros generando dinero ese es un emprendedor social ese vato nadie lo va a parar no es que la gente no es como el teletón en México que está muy bien conseguir que otros donen para ayudar que está muy bien pero lo que es mejor es idear algo que tu pasión genera dinero si tu pasión es no sé el arte o lo que sea ok y cómo puedo hacer dinero de esto y entonces si si esa que es tu pasión encuentras cómo monetizarlo ya es una sola cosa y en eso te enfocas completamente para mí mi trabajo lo que yo hago mis negocios es mi camino de desarrollo personal mis negocios son mi viaje al Tíbet en donde voy rompiendo mis límites para crecer como persona para ayudar a más personas Ricardo Otis última pregunta échale Jeje yo te comentaba te preguntaba eso porque yo más o menos estoy en esa situación te comento yo hago planos de terrenos la gente quiere hacer sacar lotes más pequeños o quiere legalizar y mi familia tiene mi mamá tiene un negocio de lavandería nava ropa y le ha ido bien ese negocio y yo he replicado ese modelo y el dinero que yo gano haciendo los planos de terrenos he creado renté otro local y puse unas lavadoras de ahí y puse a alguien para que esté ahí atendiendo entonces yo me he dividido entre la semana mientras estoy haciendo lo que es los planos y también visitando así donde está el local para ver cómo está avanzando y todo eso todavía no está todavía está el flujo de caja en negativo pero esa es mi preocupación por eso te pregunté que si estaría estaría haciendo de repente mal en dividir el enfoque porque todavía eso te lo van a decir los números números o frío estás generando si estás llegando a los objetivos de dinero si estás si estás atendiendo dos cosas o tres o cuatro pero estás llegando a las metas que te has propuesto esas cuatro cosas lo vas bien si por ejemplo yo me propuse lo que es la lavandería hacer 100 lavados semanales yo estoy llevando un excel mensual de cómo van creciendo los pedidos y gracias a Dios si están creciendo aunque no han llegado todavía a la meta pero si están creciendo si llevas una buena tendencia es que vas bien lo importante no es el resultado lo importante es la tendencia entonces sí esa era mi pregunta porque bueno no he tenido problemas en esa parte aunque sí me está costando como que yo pronostico más o menos que unos seis meses ya pasaríamos del punto de equilibrio y empezaríamos positivo vamos tres hasta ahorita pero esperemos que sí se mantenga la tendencia por eso te preguntaba si tal vez estoy haciendo mal en dividir el juego si estás haciendo mal o bien eso te lo van a decir los números porque si la teoría dice que entre más te enfocas más resultados pero si traes 20 cosas y en las 20 cosas estás logrando las metas entonces esto está bien donde en una cosa no estás logrando las metas es que te falta concentración en ese tema muchas gracias me dio mucho gusto por allá con gente que está enfocada en lo que estamos hablando enfocada en progresar ahí estamos a las órdenes del grupo y en la primera chance que tenga nos volvemos a ver aquí otro domingo ¿sale? gracias saludos a todos muchas gracias saludos 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 saludos